La Kitamura, 1.930 Con las notazas que se han conseguido en el concurso 1 van a tener que fallar todos para que se pueda llevar Jesús una medalla ¡Anda! ¡Qué error de cálculo! ¡Qué error de cálculo! ¡Qué error de cálculo! Muy bien La parte final clavada, el doble carpado atrás pero en la primera rotación ha tenido un error de cálculo importante A Jaco Kitamura que también ha sido la que ha entrado por baja de última hora de la escena